Bueno, está bien, es lo que nosotros veníamos pidiendo desde hace tiempo, veníamos pidiendo por lo menos ir teniendo alguna apertura gradual de los comercios para tratar de paliar un poco la situación esta que se está viviendo. Así que lo vemos bien, en un principio vamos a ver cómo evoluciona de acuerdo a los horarios que ha puesto el gobernador, pero bueno, también dependemos ahora de la municipalidad que reglamente todo eso, vamos a ver cómo evoluciona y a partir de ahí también sacaremos las conclusiones e informaremos a los funcionarios si es conveniente o no es conveniente, siempre salvando el tema de salud que es lo que corresponde. ¿Qué le parece el horario estipulado por el gobierno provincial? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese horario porque nosotros en realidad le habíamos hecho una propuesta que le llegó al gobernador, aunque él no lo nombre, le llegó, nos consta que nos llegó, le llegó, se lo mandamos al ministro Bensúza y al secretario pedontal, le llegó. Y nosotros decíamos al revés, nosotros decíamos que teníamos que aprovechar el horario de la mañana que la gente anda, sale para los bancos y de ahí hacer un horario corrido hasta las 4 de la tarde. Entonces de tal manera que haya solamente un horario de movimiento de la gente. Nos parece que esto una a la mañana los bancos y alguna actividad, y a la tarde otra en definitiva lo que hace mueve más gente. Pero bueno, por lo menos está la apertura del comercio, está. Está cortado el diálogo con el gobernador, dice usted que le mandaron un pedido, pero no lo comunicó hoy cuando dio a conocer la novedad, el anuncio. No sé, lo habrá cortado él, nosotros no, nosotros le hacemos llegar toda nuestra inquietud a través de sus colaboradores que hoy estaban sentados en la cabecera de la mesa, así que lo tiene que haber recibido. Tengo toda la documentación para corroborar eso. Y creo que no está cortada por parte nuestra, nosotros hemos estado con el banco, hemos estado con funcionarios provinciales, hemos estado con los intendentes, absolutamente con todo. Ahora, bueno, sí por supuesto hemos hecho junto con el Centro de Empleo de Comercio un pedido para que nos reciba, un poco para charlar de la situación. A nosotros nunca nos ha recibido, sí recibió a la UOCRA y a la Cámara de la Construcción. Ahora, creemos que el comercio, los servicios, es una masa muy importante de la actividad económica provincial, entonces nos parecería que tenía que haber recibido. Pero bueno, son decisiones políticas que nosotros las aceptamos, podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que corresponde aceptar y respetar la voluntad de la gente que nos gobierna. ¿Cómo se van a manejar con el tema de los protocolos sanitarios? ¿Ya están implementando algo? ¿Les llevaron una propuesta al gobierno provincial? Sí, por supuesto, nosotros no solamente eso, nosotros ya tenemos impresos unos volantes para distribuir entre todos los comercios, siempre tratando de cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros clientes y también cuidar a nuestros empleados. Así que en eso se tiene que despreocupar el gobernador, ya tenemos mucho e impreso todo por la Cámara de Comercio, absolutamente gratuito para toda la gente.